El equipo celeste del Sporting Tabaco se viene preparando con mucho empeño para continuar con sus encuentros de fútbol ahora en la etapa provincial. Y es que luego de haber ganado en su primer encuentro a la U de Magdalena por cinco tantos a cero, esto los alienta y los compromete más con su hinchada. Sporting Tabaco sabe que la etapa provincial es más fuerte, por ello se viene reforzando con jugadores de gran trayectoria, entre los cuales se encuentran José Cabel, José Flores, más conocido como Pollo Flores, jugadores del Tenao y Cueva, jugador del Alfonso Ugarte, quienes ya se incorporaron al equipo y vienen entrenando para lo que será su siguiente encuentro. Esta es otra etapa donde hay que ir reforzándose poco a poco los equipos, de las cuales el equipo nuestro nos estamos reforzando con seis jugadores de gran trayectoria. Como en un primer momento lo anuncié José Cabel. Vuelve José Cabel, vuelve José Flores, más conocido como Pollo Flores, vienen dos más del Tenao, viene uno de Ugarte que es Cueva. O sea, ellos están participando ya. Ellos están participando, ahora tienen un partido de práctica. Este sábado 2 de junio será el segundo partido de Tabaco en la etapa provincial, el partido de vuelta con la U de Magdalena, partido que se jugará en el estadio de Ascope y al que todos los cartabinos están invitados, pues una de las formas de apoyar al equipo es acompañándolos a sus encuentros y alentándolos. Esta vez, Tabaco espera lograr el triunfo que el año pasado por falta de experiencia les fue arrebatado, pero que sin duda, este año sostienen, saldrán con todo y dispuestos a ganar. Bueno, mañana viernes ya no va a haber entrenamiento, por lo que nos toca jugar el día sábado. ¿Dónde juegan el sábado? Jugamos el sábado en Ascope. ¿Frente a él? Frente a la U de Magdalena. Ya. Es el partido de vuelta, porque de ida hemos ganado 5 a 0. Y bueno, es el partido de vuelta, lo jugamos en Ascope. El día sábado a las 3 y 30 de la tarde. ¡Gracias!